¿Qué tal? Soy Carlos Weber y esto es 7 días dentro de Fuera de la Caja. Felicidades en este nuevo año para todo el mundo y también enviamos un sentido abrazo a todo, a todo el suroeste y toda la gente que está sufriendo con mayor intensidad todo lo que nos está pasando en el asunto de los terremotos. Mi comunicación con ustedes en este caso es porque a partir de esta semana nos mudamos al día viernes. Así que nuestro 7 días irá todos los días viernes a las 7 de la noche. Se cuidan.